En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Aries, ya sabes que si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, no tienes más que ingresar a nuestro sitio web arcanos.com, la dirección la ves arriba, y donde las tarjetas de crédito giran, ahí es donde debes ingresar. Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti. Has esperado durante mucho tiempo que se dé un acuerdo. No habían las condiciones, no llegaban a entenderse, ciertas cláusulas del convenio, contrato, no satisfacían a todos, pero esto llegará a su fin y podrán entenderse, y habrá buen resultado para ambas partes. Profesión, trabajo, esta semana para ti. Ten cuidado pues, hay personas que vienen desde lejos y que pueden tratar de imponer una nueva agenda, nuevas condiciones, cosas que no estaban previstas en un inicio, que no te plantearon en un inicio como parte de tu aceptación de estas responsabilidades, así que tendrás que defender tus fueros. Amor, esta semana para el hombre del signo Aries. Vas a ofrecerle algo a tu pareja, algo que tú crees que es bueno, importante, interesante, satisfactorio, pero quizá no lo valore, no lo vea así, no sienta que es tan grande e importante como tú crees. Entonces, bueno, obviamente acaba de haber una decepción, una desilusión de tu parte, pero trata de que las cosas no lleguen a más. Amor, esta semana para la mujer del signo Aries. Estás pensando mucho qué hacer en cuanto a tu relación, porque sientes que no estás obteniendo lo que tú quisieras y hay momentos en los que efectivamente pareces dar más, poner más empeño, más interés, más ganas en que las cosas continúen. Ya alguien te ha estado advirtiendo sobre esto en el pasado, te ha abierto los ojos en cuanto a esta situación, así que quizá es momento de tomar determinaciones. Muchísimas gracias.